¿Y ahora dónde vamos? Al Palacio Viejo, Milán 1498. Nuestro trato estaba claro, maestro. Basta, este ha sido el último aviso. Vos, Leonardo, no tenéis ni idea de la presión a la que estoy sometido. No puedo esperar más. Con gusto doblaré vuestra comisión. Pero necesito que terminéis la máquina cuanto antes. Lo siento, señor. Pero no hay dinero que pueda acelerar el trabajo. Como digo, terminadla. Y me ha mirado a mí. Oh, Giacomo. Oh, Giacomo. Estáis aquí, excelente. Mirad lo que tengo. Esta mañana me ha visitado un noble valenciano, cuyo nombre, por desgracia, he olvidado. Sí, seguro que lo has olvidado. Y me ha contado que ha recibido tan peculiar objeto de su invitado, cierto marinero turco. Bueno, nosotros sabemos quién era, ¿eh? Me ha pedido que averigüe que oculta un mueble de tal rareza. Naturalmente, he intentado explicarle que estoy sumido en tareas de mayor importancia, pero al final me ha persuadido diciendo que soy el único que puedo ayudarle. A decir verdad, la recompensa económica que ha ofrecido ha supuesto una motivación aún mayor, ya que sin duda vamos a necesitar dinero. Dudo muchísimo que haya nada extraordinario o siquiera peligroso oculto dentro. Aunque el duque, ahí se le ha escapado. El caballero actuaba como si pensara que el mismo demonio está ahí dentro. En fin, como iba diciendo, ahora mismo no tengo tiempo de satisfacer los antojos de un noble. Os encargaréis vos de esta tarea, Jacobo. Y yo volveré cuando hayáis terminado para ver qué habéis descubierto. Es mi tercer año de trabajo con Leonardo da Vinci. Tres años ya. A ver... Ay, no tengo el óculo. Entonces no puedo saber qué año es. Después de terminar el fresco en Santa Melilla de Legratzi, el maestro trasladó su taller al Palacio Viejo, cerca de la Catedral de Milán. Es un edificio antiguo, pero grande, con multitud de talleres y estudios. En ellos Leonardo se afana en varias obras de arte, invenciones y encargos varios. Hago lo que puedo para ser un asistente útil y para aprender de su sabiduría todo lo que puedo. Preocupado por el trabajo, no he tenido tiempo de mortificarme por la razón de mi estancia aquí. Había empezado a acostumbrarme a la idea de que el duque se había olvidado de mí. Cuán equivocado estaba. Esta mañana he visto a Borgia en el patio teniendo una conversación muy intensa con Leonardo. Parece que Leonardo ya está trabajando para él. Eso significa que la razón por la que estoy aquí debe ser otra. Temo que Borgia haya venido a por un tributo con intereses y no tendré nada con qué pagarle. Cuando llegué al taller, el maestro me asignó una curiosa tarea. Un noble cuyo nombre no quiso revelar le ha pedido que examine un mueble peculiar y yo tengo que averiguar lo que encierra. Pero ese noble es Borgia. No sé por qué antes nombra a Borgia, pero aquí no. Pero es el mismo. A pesar de que el maestro intentó ocultarlo, el noble solo puede ser César de Borgia, claro. Es el único que puede ser. Y el mueble no es más que una excusa para la visita del duque a Leonardo. Eso me ha dado que pensar. Durante su conversación de esta mañana, un molesto Borgia le exigía algo a Leonardo. Algo que debería haber estado listo hace tiempo y que sin duda no tenía nada que ver con este mueble. Vale, aquí tenemos el mueble. Y nada más. Pues vamos a ver qué secreto oculta el mueble. Seguro que es una tontería. Dudo mucho que haya algo muy importante. Aquí hay algo. Esta cara no tiene nada. Tampoco. Ni aquí. Vale, estas cuatro caras, nada. He visto que la luna... Tenía algo aquí esta luna que tampoco puede hacer nada. Entonces, ¿por dónde empiezo? Quizá por la parte inferior. No, no me deja. Nada. Y aquí... Nada tampoco. Ah, esto. Esto lo puedo mover. Vale. Por fin encuentro algo que puedo hacer. Banda cerrada. Bien, bien. Vale. Y aquí puedo hacer algo. Tiene dos enganches. Ya veremos dónde pueden ir. Cabeza de Félix plegada. Plegada. Cabeza de Félix. Ahora. Ahora la puedo usar. ¿Y hay algo más dentro? No. Y al otro lado. Cabeza con tornillo. Cabeza de figura. Que tiene este tipo de enganche. Y la cabeza del Félix tiene este enganche. A ver si encontramos dónde van. Aquí parece que nada más. Ah, el aroba ahí. Vale. Este selecciona un color. Vale. Aquí seleccionamos el color. Y aquí movemos este color. Si esto es el rojo. Movemos el rojo. Vale. Vemos. Cabeza que va rápido. Vemos que aquí hay un pájaro. Supongo que el pájaro está relacionado con los pájaros de aquí. Y luego qué más. Vamos a seleccionar el verde. ¿Qué es el verde? Una especie de serpiente. Y aquí hay una serpiente. Vamos a poner el verde aquí. Luego hay una especie de... León. No. Ah, espera, espera. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Hay algunos que están por encima. Como este. Este pasa por encima. Sin embargo... Este de aquí no. Este de aquí no. Así que este no puede ir ahí. Y este tampoco. Vale. Vamos a cambiar el verde, por ejemplo, hasta aquí. Y este hasta aquí. A ver quién pasa por encima. Este sí pasa por encima. Entra aquí dentro. Entonces voy a intercambiar el verde por el azul. Ahí está. Los cuatro están por encima. Y encajan. Aquí va la cabeza del Fénix. Es que no puede ir otra cosa. Vale. Ha dibujado algo, ¿no? Sí. Ha escrito algo también. Eso explicaría que el maestro esté distraído. En cualquier otro momento habría examinado él mismo y con mucho interés un ingenio mecánico tan valioso. Hoy he de trabajar aquí en este taller que tiene una sala encima. Nadie puede acceder a ella excepto el maestro, que últimamente pasa mucho de su tiempo libre allí. Sería interesante entrar y averiguar en qué trabaja con tanto ahínco. Tendría al fin algo para Borgia y me libraría de él para siempre. Con suerte. El precio de mi libertad casi es demasiado. Me tortura la idea de traicionar a Leonardo. Vale. Y ha hecho un dibujo que tiene que servir para algo más adelante. Un dibujo del puzzle anterior. Estos son los símbolos que aparecen aquí. Solo podemos ver estos tres. Y están en grupos de tres. Vale. Este era el rojo. Y esto es rojo. Vamos a probar ahí. Vamos a poner esta especie de águila, este polluelo y un plato. Ahí está el polluelo y un plato. Ahí estamos. Sí, ese es este. Cada grupo... Son cuatro grupos. Cada grupo es una ala diferente. Vale. Vamos a probar cualquier otro. Es que no se selecciona. No cambia de color ni nada. Así que no sé cuál es el siguiente color. Pero bueno, seleccionaremos cualquiera de ellos. Por ejemplo, este que está aquí abajo. Que sería... Este... Este... Vale. Es la... El ala inferior. Y no se abre porque las demás alas lo están tapando. Así que necesito encontrar este ala de aquí. Vamos a por el de arriba. Que es el de la serpiente, ¿no? No. Es este. Este con este... Y con este. Vale. Parece que va en el sentido de las agujas del reloj. Así que este primero. Este segundo. Voy a probar este ahora. Que es serpiente. Serpiente con esto más... Ahí está. Y el último... El... El que probé ya antes. Que sería... Este. Este. No. Este no. Ah, es un muñeco. La cabeza va aquí. Pero aquí falta algo, ¿no? No se cierra. La cabeza va primero. Sí, para enganchar el cuerpo en la cabeza. Los brazos. Y... Ha soltado algo. Llave con forma de luna. Vale. Hemos visto arriba que estaba la luna con algún tipo de mecanismo. Esta luna. Esfera. Ahí. Mira, esto es nuevo. Esto no lo había visto. Aquí va la esfera, sí. Sí. Vale, a ver qué tenemos aquí. Ah, son dragones. Y eso me ha salido sin querer. Quería girar la pantalla y lo que he hecho es girar la cabeza. Vale. Vale, tenemos dragones. Y a los lados tenemos algo. Vial con un líquido desconocido. Aquí va alguna llave, ¿no? Y aquí también va algo. No puedo hacer nada. Vale, pues vamos al otro lado. La banda está bloqueada. Vale. El vial va aquí. Sí. Ajá, ya veo. Esto va así, esto va así. Y ahí encierra algo dentro. ¿No lo puedes coger? Debería poder cogerlo ya. ¿Por qué? Por este lado a lo mejor. No, no me deja. Ahora. No sé por qué antes no me dejaba. ¿Qué pone? Botón con púa. Vale. Vale, el botón va aquí porque tiene pinta de púa. No, no va ahí. No, ahí no va. Y en el otro lado. Aquí. Ahí sí. Hay que seguir las bolas. Es esta. Ganica roja. Ah, ahora saldrá una amarilla y luego una verde. Otra vez la de la derecha. Cada vez más rápido. Y ahora una verde. La de la izquierda. La de la izquierda. Tánica verde. Y ahora me llevo esto. Destornillador. No he visto ningún tornillo. A no ser que esto que está aquí sea un tornillo. Que no creo. No tiene pinta de tornillo. Pero sí, es eso. Las tres bolas van aquí dentro. Ah, espérate, espérate. ¿En qué orden estaba? Primero roja, luego amarilla y luego verde. Pues vamos a ponerla en ese orden. No vaya a ser... No vaya a ser que... que me equivoque y tenga que volver atrás a recoger otra vez más bolas. Y ahora... Ah, se ha desbloqueado ya esto. Cierre de seguridad. Este va en el otro lado. Porque este cierre es igual que el que está al otro lado. Es igual que este. Así que esto tiene que ir aquí. ¿Cómo progresáis, Giacomo? Bien, veo que vais por buen camino. Ahora debo terminar algo en la parte superior del taller. Vos continúad con esto. Espero poder ver el mecanismo del mueble con toda su gloria hoy mismo. Bueno, vamos a ver. Vale, ¿qué estará guardando ahí, Leonardo? Se confirma ahora que la mente de Leonardo trabaja en algo muy importante. Solo ha comentado brevemente mi progreso en el mueble y ha vuelto arriba. Mi asunción era acertada. La razón de que hoy trabajemos aquí es que así el maestro puede dedicarse a la invención secreta de su estudio. Como ha estado haciendo estas últimas noches, sí, o a perder el tiempo. También puede estar ahí haciendo el tonto mientras yo trabajo. Pero ahora tengo que centrarme en terminar mi tarea y averiguar qué oculta este extraordinario mueble. Cada vez más parece un mecanismo sofisticado, pero aún no entiendo su propósito. Y esa no me cae. Vale, esto va aquí. Por aquí. Va ahí. Vale, tenemos aquí algo. No, solo tiene una rueda. Ah, no, tiene dos. Tiene esta rueda interna y la rueda externa. Y habrá que hacer un dibujo. Está claro que habrá que hacer aquí un dibujo. Pero habrá que saber qué dibujo hacer. A ver. En el turbante tiene que ir una joya. Lo típico que hay de los turbantes árabes. ¿Qué más? ¿Nada más? No, nada más. Ah, aquí hay algo nuevo. Vale, pues habrá que apuntar a un sitio. Pero no tengo ni idea de dónde. Y no puedo subir. Así que la parte superior está hecha. Y por la parte inferior, aquí hay cosas. Tampoco. Pues tiene que haber algo aquí. En el muñeco este tiene que haber algo. ¿Esto es un botón? No. Ah, aquí, aquí. Ahí hay algo. Disco de Sagitario. Eso es lo que hay que poner aquí. Y me va a decir lo que tengo que crear. A ver. Tendré que usar... Supongo que el que más tapa. El que más agujeros tape y dejarlo ahí. Este tapa bastante. Ahí. Y el siguiente ir girándolo. A ver si por casualidad... Ahí, ahí, ahí. No. Están todos, ¿no? Ahí estamos. Ah, esto me está indicando... Tirador de latón. Esto me está indicando qué es lo que tengo que apuntar aquí, en el mapa. Tengo que mirar... Una isla que se parezca... A ver. Tiene que haber una isla... Y al lado parece una isla grande o un continente. Pero no veo esa isla. Esta no es. Se parece, pero no es. Vale, ¿y esto? Ah, es que esto va aquí. Ah, que hay más. Ya decía yo. Es esta. Es esta que está aquí. Pincel de madera. Y aquí hay una palanca. ¿Qué quiere el pincel? Toma. Vale, ¿qué tenemos aquí? Nada, no puedo hacer nada. Y aquí... Son bisagras. Esto se abre. Una flauta. Pieza de una flauta. Un trozo de flauta. Y esto se baja. Llave pequeña. Vale. Vale, y al otro lado se abrió otra. Esta llave va aquí. Gema con forma de lágrima. Es la que va en el turbante. Y esto también se puede abrir seguro. El otro trozo de flauta. Pieza de una flauta. Y se nota que hay un mazo. O sea que hay que añadirle... Las dos piezas. Vale, flauta. No sé dónde irá, pero sí sé dónde va la gema. En el turbante. Esto tiene que ir aquí. Y ahora... Ahí. ¿La flauta va ahí? Sí. Vale, esto va a sonar una música. Hay que bajar esto. ¡Hala! ¿Qué hay dentro? ¿Un rinoceronte? Ay, el apato tiene algo. No sé si es un rinoceronte, un elefante. ¿Qué es? Ah, tiene pinta de elefante. ¿Y esto? Un raíl. ¿El raíl? No, no va ahí. Y aquí va algo. Alguna manivela o algo así. ¿Qué más? Ah, el raíl va aquí para poder pasar esto al otro lado. Vale, ¿y qué hago con esto? Ah. Hay que formar una figura. ¿Pero cuál? ¿La que yo quiera? ¿O hay una específica? A ver, estoy viendo... Vale, estoy viendo que no llega ni arriba del todo ni abajo del todo. Eso significa que la de arriba del todo y la de abajo no se pueden mover. Y como la de arriba es amarilla, tendrán que ser todas amarillas. Ey, ¿por qué se cambió esa? Bueno, la de arriba es roja y la de abajo es amarilla. Eso no puede ser. Entonces, a lo mejor sí que llega arriba del todo. Ah, no, sí, sí, es amarilla. Es amarilla. Entonces, necesito llegar al rojo. No, no llega. Tiene que haber una manera de llegar al rojo. Si no, sería imposible. Ahí. Esa. Ahora necesito llegar justo al que está debajo. Este. Amarillo, vale. Y al que está debajo. No. No. Vale, solo queda uno. Este. Ahí estamos. Es un elefante. Ah, para desplegar los colmillos. Y la trompa. Y la trompa. Disco. Ah, este disco. Este disco. Sí que va aquí. Y lo giramos. Ah, pues mira. Yo pensaba que ahí iba enganchado una manivela, pero no. Ya trae su propia manivela. Y la trompa. Y lo tiró. No, no. Buen trabajo, Jacobo. Como preví, nada peligroso. Parece un complejo mecanismo en el que el marinero turco, solo el diablo sabe por qué, representó los descubrimientos del viajero. Su compatriota debió haber admirado el ingenio, la habilidad y el cuidado necesarios para construir semejante mecanismo. No cabe duda que es un regalo valiosísimo y estoy seguro de que nuestro cliente quedará más que contento. Estoy cansado, después de tan largo día. Voy a retirarme a mis aposentos para descansar. Vos, Jacobo, ordenad el taller. Cuando terminéis, id también a descansar. Si soy yo el que ha hecho todo el trabajo. No sabemos lo que ha hecho él ahí. Seguro que estaba tumbado durmiendo. Vale, no he leído lo que dice aquí. Ahora es el momento de averiguar qué hace Leonardo en su estudio secreto. Sí, vamos a mirarlo, pero antes vamos a leer esto. Estimado duque de Valencia, César y Borgia, relatos de vuestro ingenio y astucia han viajado fuera de los confines de vuestro país. Prueba de su veracidad es el hecho de que habéis sido capaz de resolver los rompecabezas ocultos en este ingenio mecánico. No, no, no ha sido César Borgia, ha sido yo el que lo he resuelto. Yo, Haji Ahmed Muhadim Piri, lo descubrí durante mis viajes y ahora os lo leo como regalo. Lo ideó y construyó el gran pensador Ismail Al-Hazari hace más de 200 años. Para demostrar las, no sé lo que dice ahí, veidades creo que pone, o veldades de la diversidad cultural, creo que esta ingeniosa máquina será una celebración de la sabiduría y el conocimiento que nos traerá esta ilustrada era de la razón. La máquina se planeó a partir de una investigación rigurosa de los descubrimientos de los grandes sabios, principalmente de tierras alejandrinas o musulmanas, y representa Egipto, Arabia, India, Persia y la lejana Asia. Por favor, aceptad también este mapa mundi, un presente inusual que he realizado yo mismo y colocado en el ingenio. Están 800 y he terminado mi trabajo. El mueble era un precioso ingenio mecánico. Incluso el propio Leonardo tuvo que apreciar el arte y las utiliza con las que se realizó. El mueble me dio también su testimonio. El nombre en cuestión era de hecho César Evorgia. El maestro ya ha terminado por hoy, así que me he quedado solo en el taller. Estoy considerando cómo podría atravesar la puerta cerrada del estudio del maestro, y solo pensarlo me causa un rechazo inmediato. Me siento como un ladrón que se prepara para algún golpe infame, pero imaginarme a Borgia merodeando me impulsa a averiguar en qué trabaja realmente Leonardo da Vinci. Pues vamos arriba. Aquí hay algo, ¿no? La puerta es muy cerrada, lógicamente. ¿Qué más? ¿Puedo...? Ah, no puedo viajar al pasado. A ver, ahora sí nos dice la época. 1.498 a 1.498. O sea, va a ir al mismo año. No me puedo girar. Y ahora la puerta está abierta. Y Leonardo está dentro. O sea, supongo que habrá ido al mismo día. Nada, unos minutos antes, cuando Leonardo todavía estaba dentro. De modo que esta es la máquina secreta que el maestro trata de mantener oculta. Haré un boceto. He encontrado la invención empleando el Oculus Perpetua. Por lo que he presenciado en el estudio secreto, parece que Leonardo no es el autor, sino que solo está intentando reconstruir una máquina inconfundiblemente antigua. No se parece a nada que haya visto en mi vida. Mi mente está a rebosar de preguntas. ¿Por qué insiste tanto el duque en que termine la invención? ¿Acaso es una poderosa arma que le permitirá triunfar frente a pocos halagüeñas probabilidades y ejércitos insuperables? ¿Cuál es el origen de la máquina? Vale, aquí vemos un montón de bocetos. Leonardo tendrá sus motivos para mantener en secreto el progreso de sus trabajos sobre la máquina y no informar al duque. Ah, y me resulta difícil dejar de pensar en una visita al de Borgia. Sea como fuere, voy a hacer un boceto detallado del progreso. Y hasta aquí. Es hora de que vuelva a mis aposentos. Es hora de que vuelva a mis aposentos. ¿Porprendido de verme? Es bien que han pasado unos cuantos días desde nuestra última reunión. Y quizá hasta hayáis pensado que me había olvidado de vos. No es así. Pero yo no olvido, Giacomo. He venido a recordaros la deuda que contrajisteis. Es hora de recibir el pago. Sé que aún recordáis las circunstancias de vuestra liberación y aquello que aceptasteis a realizar para mí. El cuaderno. Tenéis suerte. Parece que no he venido en vano. Y me acaba de arrancar los bocetos de la máquina. Pero tened cuidado. Vuestro trabajo para el maestro Leonardo aún no ha concluido. No olvidéis por qué estáis aquí. Y guardad el secreto. Leonardo no debe saber nada de esto. Ay, el óculos. Fuera. Giacomo, hubo un tiempo en el que os transmití que os esperaban acontecimientos que no podíais entender. Y este es uno de ellos. He recuperado el óculos perpetua. Pues lo necesito más que vos. Confiad en mí si os digo que es lo mejor para proteger mis empeños. Incluso si no lo habéis comprendido aún del todo, estamos juntos en esto. No habéis de sentir remordimiento alguno por lo que ha ocurrido hoy. Ah, Leonardo lo sabe. Sabed que trabajo para Borgia. Sabed que todo va exactamente como debe. Vale, pues eso significa que Leonardo ya tiene un plan para todo lo que estoy haciendo. Tiene un plan. Giacomo, se acerca el momento en el que nos encontraremos. Y entonces entenderéis por fin que sois parte de algo grande. Importante. Seguid así. Lo estás haciendo genial. Un amigo. Bueno, un amigo es Leonardo, seguro. Gracias. 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 Gracias.